Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video espero que se encuentren muy bien, el día de hoy les traigo un video interesante bueno, este... muchos me han preguntado acerca de mi viaje y pues, como se dieron cuenta, subí un video en mi canal mostrándoles como fue mi viaje, verdad, estuve grabando unas escenas en el camino pero, todavía me siguen preguntando que si yo crucé el desierto o el río, verdad, el río Bravo y pues en el video, al final del video que subí en mi canal ahí se ve el cerro, yo grabé el cerro y yo dije que yo crucé el cerro, no desierto, verdad pero como me siguen preguntando, a lo mejor no expliqué bien o a lo mejor las personas no vieron el video completo, no sé, verdad pero la idea es que en los comentarios, si ustedes entran en los comentarios este... todavía me siguen preguntando Jennifer cruzaste el desierto o el río y me siguen preguntando entonces en este video quiero tratar de explicarles mejor por si en el primer video no expliqué bien entonces en este video quiero tratar de explicarles como fue mi viaje, verdad este... no les voy a explicar todo completo no les voy a contar porque me voy a llevar horas contándoles pero, este... bueno, les voy a responder sus preguntas este... no crucé el río Bravo no lo crucé, yo no crucé ese río ni siquiera conozco ese río este... el desierto, desierto grande tampoco porque tengo entendido que pues los que pasan en el desierto grande por Arizona se tardan días, no son horas sino que son días en salir del desierto pero yo no crucé ese desierto ni tampoco el otro desierto que es más pequeño pero se tardan horas en caminar para poder llegar al levantón tampoco yo no crucé ningún desierto lo que yo crucé fue el cerro fue un cerro yo estuve grabando y les mostré al final de mi video anterior pero me imagino que no llegaron hasta el final del video por eso no lo vieron y también tengo un video en TikTok que estuve grabando cuando estaba ahí en el cerro también grabé un video en TikTok por si lo quieren pasar a ver o ya lo vieron no sé porque muchos me preguntan cómo me encuentro en TikTok me encuentro como Jennifer Mutsuts al igual que en mi canal de YouTube igual me encuentro como Jennifer Mutsuts en mi cuenta de TikTok así que pueden buscarme ahí y van a ver el video que grabé cuando estaba en el cerro estábamos descansando bueno entonces yo no crucé el desierto grande que se tardan días y tampoco el desierto que se tardan horas en caminar no yo pues crucé lo que es el cerro solo caminamos más o menos como unos 45 minutos pero no rápido no corriendo en verdad este y descansábamos caminábamos un rato después descansábamos y así y también este como los guías iban en frente verdad este algunos viendo si había migración o no y si había migración entonces esperábamos descansábamos y después seguíamos caminando y así como el guía el que nos llevaba a nosotras las mujeres porque los hombres iban hasta hasta adelante verdad como saben que los hombres si caminan rápido entonces un guía iba con ellos verdad con los hombres hasta adelante y otro guía que iba con nosotras las mujeres porque nosotras caminamos más despacio pero ese guía nos decía no vayan corriendo no corran váyanse despacio a su ritmo para que no se cansen porque cuando crucen la frontera ahí sí tienen que correr lo más rápido que puedan pero ahorita aquí en el cerro no hay peligro así que no corran caminen despacio a su ritmo nos decía el guía él era bien bueno y pues entonces en el cerro más o menos caminamos como 45 minutos más o menos porque descansábamos a cada rato bueno después del cerro entonces ahí sí teníamos que bajar yo creo que más de alguno de ustedes ha cruzado el cerro y me preguntan por qué frontera este crucé yo crucé por Ciudad Juárez ahí es donde donde ya crucé en Ciudad Juárez bueno entonces más de alguno de ustedes este conoce el cerro ha cruzado por ahí entonces saben bien que después del cerro entonces bajamos bajamos el cerro es donde tenemos que cruzar la frontera ahí sí se corre lo más rápido que ustedes puedan lo más rápido tienen que dar todo de ustedes verdad entonces ahí sí se corre más o menos como unos 15 o 20 minutos tal vez pero lo más rápido que ustedes puedan y ahí sí corrimos pero ya después este gracias a Dios este logramos cruzar verdad y así este gracias a Dios no sufrí mucho en mi viaje porque desde que salimos de Guatemala siempre íbamos en carros íbamos cómodos y todo pero algo que les quiero decir es que si algunos de ustedes piensan venirse para acá para los Estados Unidos tienen que orar bastante porque por eso es que nosotros gracias a Dios no sufrimos mucho porque oramos bastante en el camino se ven muchas cosas ustedes tienen que estar bien preparados decididos si quieren venir a los Estados Unidos porque en el camino se ven muchas cosas se ven gente orando de rodillas ante Dios y otras personas tomando fumando hablando malas palabras ahí se ve de todo así que ustedes tienen que estar preparados y y siempre tienen que estar orando nosotras siempre orábamos y teníamos compañeros que también tomaban verdad pero ya después llegando a Ciudad Juárez a la frontera entonces ahí cada quien se dividió verdad nos dividimos porque cada quien lleva una clave diferente entonces cada quien se fue a su bodega que le tocaba verdad entonces ya después cuando nosotros llegamos a Ciudad Juárez en nuestra bodega en la última bodega de México entonces ahí pues gracias a Dios este conocimos personas buenas personas humildes que si oraban entonces cuando nosotras estábamos en Ciudad Juárez estuvimos por unos días ahí este gracias a Dios nos llevamos bien con todos nuestros compañeros que estaban ahí y siempre orábamos todas las noches antes de dormir nos reuníamos todos no importaba la religión si eran católicos o evangélicos no importa ahí no importa nada y ante los ojos de Dios todos todos somos iguales así que este todos nos reuníamos y empezábamos a orar todas las noches antes de dormir y también estuvimos ayunando estuvimos tres días en ayuno porque nos llevábamos bien todos bien todos eran humildes cuando llegamos a Ciudad Juárez ahí si todos eran humildes nuestros compañeros que nos tocó todos eran humildes los compañeros anteriores no pero gracias a Dios que ya en la última bodega en Ciudad Juárez ahí si encontramos compañeros humildes y pues todos orábamos y estuvimos tres días en ayuno Dios nos escuchó gracias a Dios todos todos logramos cruzar un día antes cruzaron cinco hombres dijeron que los hombres iban a cruzar primero porque ellos corrían más verdad entonces los cinco hombres gracias a Dios lograron cruzar los cinco ¿por qué? porque estuvimos en ayuno tres días y todas las noches orábamos y así todos cruzaron al día siguiente cruzamos ocho personas hombres y mujeres este y todos cruzamos todos ni uno se quedó gracias a Dios pero fue porque estuvimos orando estuvimos ayunando por eso es que todos pasamos y no sufrimos mucho ¿verdad? porque porque siempre estuvimos orando entonces amigos por eso es que quería aclararles esa duda que ustedes todavía siguen teniendo que si crucé el desierto no lo que yo crucé fue un cerro ¿dónde está la cruz? porque también me preguntan en mi cuenta de TikTok me preguntaron que si yo crucé en el cerro ¿dónde está la cruz? sí ahí fue donde yo crucé en el cerro ¿dónde está la cruz? bueno bajando ese cerro pasando las vías del tren y y la carretera después de eso sí hay un río un río pero no es grande no es el río bravo que ustedes se imaginan o que ustedes han visto en los videos de TikTok no es un río pequeño apenas y se me mojaron los tenis era un río pequeño o depende del tiempo en que en que pasen ¿verdad? porque si es cuando hay lluvia entonces el río crece porque todos los ríos crecen cuando cuando hay mucha lluvia pero cuando nosotros cruzamos no no era tiempo de lluvia entonces este río era pequeño sí nos contó el guía que hubo un tiempo que el río era grande y que ese guía el que nos cruzó es alto muy alto y dice que el río le llegaba hasta aquí a él él que era bien alto peor será nosotros que somos chapar bueno pero entonces depende del tiempo en que en que pasen ¿verdad? pero cuando nosotros cruzamos el río era era pequeñito apenas y se mojaban los tenis y así era pequeño no era el río bravo pero entonces este eso es lo que yo quería este responderles sus preguntas ¿verdad? y también darles unos consejos que si algunos de ustedes quieren venir para los Estados Unidos tienen que orar mucho antes de salir de Guatemala y durante el camino siempre tienen que estar orando y cuando estén en la frontera ¿verdad? también tienen que estar orando este nosotros siempre estuvimos orando y Dios nos escuchó por eso es que estamos aquí con bien gracias a Dios y bueno espero que les haya gustado este video déjenme en los comentarios si quieren saber algo más dejen sus preguntas ahí yo si puedo les voy a estar respondiendo en los comentarios y si no entonces después voy a tratar de grabar otro video respondiéndole todas sus preguntas sus dudas pero ustedes dejen ahí en los comentarios y después les voy a estar respondiendo así que espero que les haya gustado este video gracias por llegar hasta el final y nos estaremos viendo hasta la próxima adiós